Damas y caballeros, vamos a ver los aspectos técnicos para estar jugando el juego de Valorant, el juego nuevo de Riot Games y ahorita, antes de empezar, les recordamos que los jueves estamos haciendo streams en el canal de NVIDIA GeForce Latinoamérica satisfaciendo las dudas que ustedes tengan de las tecnologías de NVIDIA y bueno, les dejamos el canal ahí abajo, en la descripción, y ahí está el recordatorio de la hora en la que empezamos el stream pero bueno, Valorant es el segundo juego que se añade a Riot y Riot ya va a poder utilizar Riot Games sin que nada más se hable de uno pero es un juego táctico muy a lo que estaría enfocándose Overwatch, CSGO y Rainbow Six Siege el antiguo llamado Project A estará saliendo en verano de este año y bueno, todos los que ya están acostumbrados a este tipo de juegos ya saben más o menos las dinámicas que hay entre round y round pero aquí, realmente sí son más competitivos y se va a jugar a 25 rounds y quien gane 13 va a resultar ser el vencedor obviamente tenemos personajes distintos, con habilidades distintas y unas especies de ultimates que van a estar ahí entre cortinas de humo, muros y otras situaciones que van a estar apareciendo y se van a estar desarrollando y se van a estar diciendo a lo largo de estos días con respecto a los distintos personajes que van a estar saliendo ahí claro, cosa curiosa, bueno, digo, esto es como punto y aparte no habrá loot boxes, pero sí habrá pases de batalla en este caso, las personalizaciones nada más van a ser única y exclusivamente para las armas cosa curiosa, no va a haber skins para los jugadores, eso además es un cambio muy raro y radical debido a que no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, al final de cuentas nunca vas a ver a tu personaje y supongo que va en esa misma línea pero ahora sí, después de haber visto el overview, hay que ver las especificaciones técnicas que en mi opinión, la verdad son ridículas pero hay que entender el por qué son tan ridículas los requisitos mínimos y no es ridícula en mal término, sino que no estamos acostumbrados a este tipo de requisitos en este tiempo y fecha hay que recordar que todo el propósito de los eSports no es ser el juego gráficamente más desarrollado de todo lo que estamos teniendo son los juegos que tienen más accesibilidad para la mayor cantidad de dispositivos que hay allá afuera o sea, es por eso que no vemos gráficas deslumbrantes, es por eso que vemos foco en Netcode y en que corra en una papa, y literalmente en este no va a correr en una papa, va a correr hasta en una piedra que esté en el suelo vas a levantar una piedra y vas a poder jugar Valorant básicamente pero ahora sí van a ver por qué les digo que se siente medio ridículo lo que están pidiendo no es ridícula en mala onda, ya les dije pero, o sea, mientras tú tengas un Windows un Windows 7, 8 o 10, que sea de 64 bits, lo vas a poder jugar mientras tú tengas una tarjeta de video que tenga 1 GB de RAM vas a poder jugarlo y solo están pidiendo 4 GB en RAM eso es básicamente lo que va a hacer en todo lo de los requisitos mínimos recomendados y Ultra porque tienen hasta Ultra estos tipos para jugar a 30 cuadros por segundo tienes que tener en cuenta lo que te dije pero, no hay problema porque vas a poder digo, no hay especificaciones para AMD pero no somos tontos en que ver que esta cosa las especificaciones mínimas básicamente con cualquier Apple lo vas a poder correr y estoy sorprendidísimo porque no sé cómo le hicieron y hasta me desespera un poco no saber cómo lo lograron pero si tú quieres 30 cuadros por segundo jugar con 30 cuadros por segundo garantizadísimos con un Intel Core de primera generación un i3 370M y una HD Graphics 3000 a 30 cuadros por segundo cuando menos básicamente estás jugando con el puro maldito procesador o sea, no lo puedo creer cuando estamos viendo los requisitos recomendados y los requisitos recomendados te están prometiendo que con ese vas a tener 60 cuadros por segundo bueno, ya la apuesta mejora un poco tenemos que, se recomienda se recomienda un Intel Core i3 de cuarta generación el 4150 con una poderosísima gráfica GT730 eso es lo que te están recomendando para 60 cuadros por segundo muchachos 60 cuadros por segundo y ya, las especificaciones máximas ya los de Pro Player las que ya están generando miles y miles de dólares al mes bueno, si quieres tener ya la experiencia a 144 cuadros por segundo o más lo único que vas a necesitar es igual otro procesador Intel de cuarta generación pero ahora ya es un i5 es un 4460 y una GTX 1050 Ti eso es todo lo que necesitas no sé qué decir es que es que eso no lo vemos o sea, no lo ves en ningún lado yo sé que lo que les dije del propósito de que corra en cualquier lado pues es cierto pero este es el juego más generoso competitivamente hablando que va a permitir que básicamente el 100% de los usuarios que juegan en Steam vaya a poder jugar este título sin tantos detalles sin tantos problemas y el hecho de que te repidan una 10.50 para requisitos máximos en Ultra habla muy bien de la optimización obviamente tenemos que tener ciertas reservas porque una cosa son lo que nos muestran en el papel y cómo se va a comportar el juego pero de muy buenas fuentes hemos estado escuchando esto es cierto que realmente gráficamente no es tan demandante y se van a centrar más que nada en las habilidades de los jugadores en lugar de estar viendo las cuestiones gráficas y bonitas que gráfico y bonito realmente sí se ve se ve muy bien muy similar a las líneas que lleva TS GO y pues creo que este es el video más raro que hemos hecho en cuanto a especificaciones técnicas y ahora espero que entiendan lo que les dije con que es absolutamente ridículo lo que están pidiendo tan solo quiero agradecer la coherencia de Riot con respecto a los eSports que los eSports deben de poder ser jugados por absolutamente todos así que si tú tienes un Apple si tú tienes una laptop si tú tienes aunque sea la laptop del gobierno tú tengas este aunque sea un Nook lo que sea vas a poder jugar eso ni siquiera vas ni siquiera te juro que aunque tengas ya nada más 4 GB de RAM y una tarjeta de video o que tengas un procesador con tarjeta de video ya lo vas a poder correr así que emocionantes las noticias realmente agradezco mucho que se hayan tomado ese tiempo para optimizar tan bien ese juego obviamente que se va a ver mucho mejor con tu 1050 Ti en lugar de estar diciendo las nuevas cosas que están saliendo de serie 20 está pesadísimo y hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar este juego vamos a darle 6 meses para ver todo el entorno cómo se va a estar desarrollando y para ver también cómo la comunidad va respondiendo porque obviamente no nada más es decir tengo bajas especificaciones soy gratuito para tener el éxito vamos a ver cómo desarrollan todo ese planteamiento nuevo que van a hacer y obviamente va a venir impulsado por una fuerte inversión económica que obviamente Riot va a hacer junto con sus partners pero muy optimista felicidades Riot por haber hecho esto y esperamos con ansias a ver el desarrollo del juego y obviamente lo estaríamos probando pero creo que no va a tener ni sentido hacer pruebas de hardware porque el hecho de que lo puedas correr en la primera piedra que levantaste pues va a estar muy bien genuinamente muchachos ustedes qué opinan de estos requisitos tan tan básicos creen ustedes que los esports de verdad deberían de dividirse en juegos gráficamente no tan avanzados para que todos tengamos acceso o debemos de tener ambos espectros no sé yo me inclino más por el universo total que sea gráfico simple pero 100% habilidad en lugar de tener que el motor gráfico pesado y que a la mera hora esté dando problemas y que nadie o que muy poca gente lo pueda correr yo voy más a la democratización de los esports que otra cuestión en otros juegos bueno es muy diferente la situación pero espero sus comentarios ansiosamente ustedes realmente creen en estos requisitos mínimos o no porque esto es lo oficial que salió de Riot así que vamos a discutirlo allá abajo y ya saben que tienen varias maneras de estarnos apoyando ya sea en Patreon comprando con nuestro link de G2A comprando en Amazon con el link que les dejamos allá abajo o rentando un servidor de videojuegos en Nitrado sin más por el momento se despido de ustedes Ninja Pollo Gabachita detrás de cámara y edición y nos vemos a la que sigue bye bye quiero leerlos maldita sea